Tener la creatinina elevada en sangre es peligroso. ¿Cómo podemos bajarla rápidamente y limpiar nuestro riñón de manera natural para evitar la hemodiálisis? ¿Qué enfermedades causan este aumento y cuál es el primer síntoma que aparece? La insuficiencia renal es una de las enfermedades que más muertes e incapacidades causan en el mundo. Más de 1.7 millones de personas mueren al año por este problema. Pero también es una de las enfermedades cuyas muertes se pueden evitar. Y en muchísimos casos se puede prevenir, curar, incluso revertir la progresión del daño y de manera natural. Además, las personas que viven con insuficiencia renal pueden tener una vida plena con una excelente calidad de vida. Hola a todos, soy el Dr. Veller y soy nefrólogo. Todos los días atiendo pacientes con problemas renales, urea y creatinina elevada de todas las edades, tanto en el consultorio como en el hospital y la clínica de hemodiálisis. Y hoy van a ver qué les recomiendo. Y les cuento algo muy triste. Este problema me toca muy de cerca. 7 de cada 10 de mis queridos pacientes que acompaño en la clínica de diálisis no imaginaban que tuviesen problema en los riñones hasta que ya había avanzado. Por eso, hoy quiero revelarles los mejores consejos que pueden escuchar. No importa la edad que tengas o si ya tienes problemas crónicos de salud. También te voy a contar cuáles son los otros análisis que pueden detectar la insuficiencia renal en etapa precoz, incluyendo la urea y el análisis de orina. Primero, esto siempre le digo a mis pacientes. Tener la creatinina elevada en sangre no siempre indica problema en los riñones. Fíjense, la creatinina es un compuesto químico que todos tenemos en nuestro organismo. Se forma todo el tiempo en nuestros músculos. Cuando los contraemos y se produce energía por cualquier motivo, por ejemplo, al caminar, al peinarnos, al bañarnos o al hacer ejercicio físico. Y por favor entiendan esto. Cuanto más músculo tengamos o más ejercicio hagamos, más creatinina vamos a producir. Pero en condiciones normales nuestro riñón la elimina por la orina. Ya les voy a contar sus valores normales en sangre, Pero es muy común que yo reciba en el consultorio pacientes asustados con aumentos leves de la creatinina en sangre y sin ningún tipo de problema renal. Esto puede ser simplemente por tener muchos músculos o haberse ejercitado un día anterior o simplemente por haber comido carne en esos días. ¿Y qué tiene que ver la carne? Bueno, así como nosotros tenemos creatinina en nuestros músculos, también está presente en la proteína animal. Pero no se confundan, cuando la creatinina se eleva levemente por estos motivos, como ejercitarse o comer mucha carne, esto no es peligroso, ya que esta sustancia por sí sola no genera daño al cuerpo, sino que es solo un marcador en nuestra sangre que se acumula en exceso cuando nuestros riñones no funcionan. ¿Y cuál es su valor normal en sangre? Bueno, se utiliza un rango entre 0.8 y 1.3 miligramos por decilitro. Pero no miren tanto ese valor porque varía mucho. Y la mejor forma de estimar cuánto están funcionando tus riñones es con el paciente en el consultorio. Los nefrólogos hacemos una serie de cálculos. No utilizamos solamente el valor de la creatinina. Y dependiendo de cuán alta esté en tu sangre, los nefrólogos también calculamos si la insuficiencia renal está en etapas tempranas o avanzadas. Existen cinco etapas de esta enfermedad, siendo que la 4 y la 5 son las etapas prediálisis o pretrasplante renal. Pero no entres en pánico. Ya te voy a contar que existen muchas formas naturales de revertir la insuficiencia renal en muchísimos casos. Además, existen muchas otras causas o enfermedades que aumentan la creatinina. No es solamente por problemas renales. Por ejemplo, algunos remedios, antibióticos podés estar tomando y esto causa una falsa elevación de la creatinina. O en muchas ocasiones es un simple error de laboratorio. Muchas veces pedimos que el paciente repita la creatinina y viene normal. También el hipertiroidismo, lo cual aumenta nuestro metabolismo y puede causar aumentos leves de la creatinina. Así como también tener la presión muy baja, problemas de corazón o habernos lastimado los músculos por cualquier motivo. Ahora, cuando esta sustancia está muy elevada en sangre, es muy probable que tus riñones estén enfermos. Y la causa más frecuente de daño renal es tomar poca agua, es decir, estar deshidratados. Y muchas veces no nos damos cuenta. Estás muy irritado, tenés dolores de cabeza, mal aliento, aftas en la boca, sufrís mareos. Todo esto puede ser por estar tomando poca agua. Otros síntomas son estar muy cansados, tener la presión baja o que nuestra orina esté muy oscura y concentrada. Por día debes tomar 30 mililitros por kilo que tengas. Es decir, si pesas 75 kilos, debes consumir por lo menos 2250 mililitros de agua. Podés ponerle jengibre, romero, limón. Ya te lo voy a contar. Es mejor el agua de canilla o grifo o el agua alcalina. Todo esto lo explicamos con mucho detalle y mucho cariño en nuestro libro. Y también tenemos un video hablando específicamente del agua. Y mucha atención acá. Otras causas de insuficiencia renal que pueden revertirse son, por ejemplo, tener el organismo inflamado. Nuestro cuerpo se inflama todos los días sin que nos demos cuenta. Ya sea por el estrés debido a una rutina de trabajo excesiva, haber dormido mal por algunos días, respirar todo el tiempo la contaminación ambiental, la ingesta de productos ultra procesados. Todo esto nos inflama, nos envejece y nos va dañando lenta y silenciosamente. Y lo venimos a descubrir después cuando nos hacemos un análisis de creatinina. Y ya les voy a contar cómo desinflamar nuestro cuerpo. El daño renal provocado por algunos remedios como los antiinflamatorios no esteroidios, el ibuprofeno, el diclofenac, sobre todo cuando se los usa sin indicación médica. Algunos antibióticos también pueden dañar nuestro riñón. El omeprazol utilizado para la gastritis. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y no automedicarnos. También tener la presión muy elevada o la diabetes descontrolada puede dañar nuestros riñones. Pero si se lo detecta y soluciona a tiempo, se puede evitar que el problema siga avanzando. Tener piedras en los riñones muchas veces inflama y daña a este órgano. Puede causar obstrucciones al flujo de orina y hacer que ésta se acumule. En el canal tenemos un video explicando en detalle cómo solucionar las piedras en los riñones de manera natural. Y existen muchas otras causas de daño renal reversible, los problemas de próstata, las infecciones urinarias. Pero con los consejos que te voy a dar, vas a poder combatirlas todas y mejorar enormemente tu calidad de vida. ¿Cuál es el primer síntoma de creatinina elevada y cómo saber si nuestros riñones nos están intoxicando? Bueno, uno de los primeros signos de daño renal es la nocturia, es decir, despertarnos muchas veces a la noche para orinar. Lo normal es orinar una vez de noche. Si tenés más de 65 años, es considerado normal levantarse dos veces. Más que esto debe hacerte sospechar. Ahora, ¿es verdad que levantarse a orinar de noche puede ser por muchos otros problemas? Mala circulación en las piernas o tener varices, retener líquidos por cualquier otro motivo, incluso por problemas cardíacos, tener problemas de próstata o simplemente estar tomando mucha agua antes de acostarnos. Pero ante la sospecha, vale la pena pedir un análisis de creatinina. En otros casos, los primeros síntomas son muy sutiles. Hay que abrir los ojos, piernas y pies hinchados. Vas a notar que te quedan las marcas de las medias en las piernas. También podés tener calambres en los pies o en la pantorrilla. Rostro hinchado, sobre todo al levantarte alrededor de los párpados. Aumento de peso por retención de líquidos. Fatiga inexplicada. Tener espuma en la orina. Esto indica que tus riñones no están filtrando tu sangre adecuadamente y podés estar perdiendo proteínas. Es muy común en la diabetes, por ejemplo. Incluso las alteraciones del humor. Todos estos síntomas pueden indicar insuficiencia renal en las etapas más tempranas. Pero cuando el problema avanza y la creatinina se eleva aún más, el resto de tus órganos comienzan a sufrir. Y tenés otros síntomas porque el riñón conecta todo nuestro cuerpo. Los principales signos de que tu riñón te está intoxicando son anemia inexplicada, problema de fragilidad en los huesos, falta de apetito, pérdida de peso, músculos, una condición que llamamos de sarcopenia, náuseas, gusto metálico en la boca, no tenés hambre para nada, pérdida de la libido y potencia sexual e incluso picazón en todo el cuerpo. Todas estas ya son señales que estás acumulando sustancias tóxicas en tu sangre y que tu riñón no está pudiendo eliminarlas por completo. Y acá vienen tres preguntas que me hacen con mucha frecuencia en el consultorio. Primero, la cantidad de orina no es un buen parámetro para saber si tenemos insuficiencia renal. Muchos de mis pacientes que están en hemodiálisis orinan más de tres litros, mientras que otros no orinan nada. Es decir, es un dato que varía mucho. Los cambios en el color de la orina no siempre ocurren y la insuficiencia renal no causa dolor en los riñones. Si te duele este órgano, puede ser porque está inflamado por algún otro motivo, una infección de los riñones o porque tenés un quiste muy grande o porque tenés alguna piedra que está pasando por las vías urinarias. Ahora, ¿qué otros análisis se pueden pedir para detectar precozmente la insuficiencia renal? ¿Qué hay de la urea? En general, esta se eleva junto con la creatinina. Los nefrólogos no utilizamos solo un parámetro para ver insuficiencia renal. Los combinamos a todos. Además, solemos pedir otros, como por ejemplo análisis de orina, en donde podemos ver si estás perdiendo proteínas, si estás perdiendo sangre de manera oculta o si tenés alguna infección que no fue diagnosticada, cristales o piedras en los riñones. Y en algunos casos es necesario ver el riñón directamente. Esto se hace con una ecografía o con una tomografía. Juntando todos estos datos es mucho más fácil ver si realmente tenés insuficiencia renal, cuán avanzada está, si se la puede o no revertir, si vas a necesitar diálisis y en cuánto tiempo. Pero bueno, no queremos que esto ocurra. ¿Cómo limpiar nuestros riñones? Y la mejor forma es desinflamando nuestro organismo de manera natural. Que los alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean los alimentos. Mi consejo es el siguiente. Haz esto que te voy a decir por dos a tres meses y después repite la creatinina en sangre. Vas a ver cómo es muy posible que haya disminuido. Además, tu colesterol, tus triglicéridos, tu glucemia, tu presión y tu energía. Todo eso va a mejorar. También tu potencia sexual y tus ganas de vivir. Para eso debes consumir diariamente las mejores fuentes de antiinflamatorios y antioxidantes, incluyendo frutas, vegetales de diferentes colores, condimentos y especias. Y las plantas con mayor poder antiinflamatorio son el ajo crudo y machacado. Es excelente. La guayaba. Podés comerla entera con cáscara y todo, como si fuese una manzana o hacer té de sus hojas. La granada es una de las mejores frutas que existen para reparar tu cuerpo. Los frutos rojos en general, como los arándanos, la uva, también el aguacate y la palta, una excelente fuente de grasas buenas que desinflaman nuestro organismo. Y la sandía, una fruta con un efecto diurético natural. En nuestro libro explicamos en detalle cómo consumir estos alimentos y cómo activarlos, pero también tenemos videos en el canal resumiendolo. Otras frutas muy buenas que contienen potasio limpian tu riñón y son capaces de destruir las piedras. Son el kiwi, el limón, la naranja. También ayudan a controlar la hipertensión. Pero si tienes problemas renales avanzados o antes de modificar tu dieta por cualquier motivo, siempre consulta con tu médico y tu nutricionista. Te recomiendo también consumir cáscaras comestibles. Esto mejora tu microbiota o flora intestinal y son capaces de desinflamar tu organismo. Remolacha. Podés comerla cruda, levemente cocinado o hacer su jugo, pera, manzana, también fermentos como el chucrut son buenos para la flora intestinal, granos en general, poroto o frijoles, también la zanahoria con cáscara, el arroz integral y las semillas. Por ejemplo, semillas de zapallo, chía, linaza. Con respecto a la remolacha, para hacer su jugo es importante licuarla y no filtrarla. Es decir, tenés que consumir también los pedacitos que quedan para no perder sus fibras. Otros alimentos muy importantes para limpiar tu riñón. La cebolla, los espárragos y un secreto. Agrégale aceite de oliva extra virgen. Muchos no lo saben, pero hay condimentos y especias con enorme poder antiinflamatorio que incluso se las puede utilizar como reemplazo a la sal. La cúrcuma, por ejemplo, uno de los mejores que existe junto con pimienta negra para poder activarla. El clavo de olor, podés masticar y tragar dos por día o hacerte té con una cucharadita y 300 mililitros de agua. Son alimentos que no pueden faltar en tu casa. El jengibre, excelente. Podés tomarlo como infusión o comerlo directamente junto con tus ensaladas. Y el orégano, podés utilizarlo en forma de té o para darle sabor a tus comidas. Y no te olvides del agua, cuya dosis ya la expliqué anteriormente. Y puedes agregar alguno de tus vasos jengibre, medio limón espremido, romero. Pero para revertir el problema renal, debes evitar los hábitos y alimentos que destruyen tus riñones. Por ejemplo, aguantarse las ganas de hacer pis. Muchas veces estamos en el trabajo y no nos levantamos, dejamos para después. Esto hace que se retenga orina, la cual se infecta. Y sin saberlo, podemos estar creando cicatrices en nuestro riñón. No hacer ejercicios. Esto es un mal hábito muy peligroso. Ya hay estudios que muestran que pasar 8 horas o más por día sentado es tan peligroso como fumar o como la obesidad y aumenta el riesgo de morir. Entonces evita pasar todo el tiempo en el sofá viendo películas. Sal a caminar. Muévete de cualquier forma. No abuses de la sal. Utiliza condimentos como los que conté anteriormente o polvo de mostaza, cardamomo, comino. Evita al máximo el azúcar y las bombas inflamatorias, también llamados alimentos ultraprocesados. Elige comida integral. Prepárala en casa. También evitas carnes rojas que inflaman tu cuerpo. Lo ideal es variar y tratar de utilizar otras fuentes de proteínas. El huevo, por ejemplo, principalmente aquellos que provienen de gallinas de pastoreo que andan libres, sueltas y comen los alimentos naturales. Estos huevos pueden tener más omega 3 que los otros. También los pescados, principalmente el salmón, atún, sardina, ricas fuentes de omega 3. O elegir algunos días para comer proteínas de origen vegetal, la soja, los granos. También debes limitar o evitar al máximo el alcohol, el cigarrillo, ya que estos causan y aceleran la pérdida de función renal. Y lo más importante, consulta siempre con tu médico y tu nutricionista. No te olvides de controlar tus enfermedades crónicas. Y si eres saludable, también es bueno consultar para hacerse un chequeo. Espero que el video te haya gustado y hayas aprendido que existen una gran variedad de alimentos para limpiar tus riñones de manera natural. También que en muchos casos el problema renal se puede revertir y evitar hacer hemodiálisis en el futuro. La clave está en entender que los hábitos, el estilo de vida y los alimentos pueden ser utilizados como verdaderos remedios. Te mando un saludo grande desde mi rincón del mundo. Y por favor, déjame tu comentario y tu experiencia. Chao.